Mami si quieres coronamos juntos Pero aclárate yo no puedo parar Me cambias de tema cuando te pregunto Si estás preparada para lo que vendrá Y a veces prefiero quedarme yo solo Porque estando solo me puedo fiar No pido que cargue con la cruz que cargo Y si no lo entiendes te puedes marchar Elegí este juego y no puedo fallar Odeo de enemigos que quieren tirar Y tú eres la luz que aparece de pronto Y me ayuda a avanzar Pero no confío, no puedo confiar El pecho sellado prefiero evitar Compartirme espacio para que te acabes virando Y agarre el turnar Aléjate, no puedo darte mi corazón en vano Mami dame el placer De volar junto cogido de la mano Y ya no sé qué hacer Sin de mi esquina o quedarme a tu lado Solo demuéstrame que puedes arreglarlo Que el tiempo ha fracturado Y si no te lo clavo me voy Dime ma como lo tienes hoy Te lo entierro en tu casa y yo ruedo Porque se te lo cuero Solo eso soy Encima de mi como Roll Royce Tu muñeca sin comisero Y no te cotices mucho mi mala Porque los dos juntos vuelves a sandestro Te colote en mi mundo a robarme el alma y no me pediste ni permiso Llevo tanto tiempo solo que no entiendo la norma de este compromiso Pero te pedíme un beso en la frente Dime espacio para que te acabe brillando y hago el puñal